¿Qué tal? Excelente jornada. Noticia, tendencia en redes sociales. El ayuntamiento pide tomar medidas preventivas para el cuidado de la salud. Además de adoptar protocolos para evitar contagios por viruela del mono, no debe bajarse la guardia ante otras enfermedades como el COVID-19. El gobierno municipal de Puerto Vallarta hace un llamado a la población en general para que tome medidas preventivas de salud ante la detección de un caso de viruela del mono en un turista extranjero que visita nuestra ciudad, dejando en claro que si bien esto no representa un motivo de alarma, se deben tener presentes las precauciones necesarias para cuidar de nuestra salud ante cualquier enfermedad y saber identificar cualquier síntoma o condición que pudiera afectar nuestro bienestar. En este sentido, el doctor Salvador Flores Navarro, titular de Servicios Médicos Municipales, expresó un atento exhorto a la población en primer lugar a que no haya alarma porque el hecho de que se esté reportando que hay un caso no significa que va a haber ya una pandemia, sino que se cuide que si en un momento dado una persona presenta los signos y síntomas de esta enfermedad, que es la fatiga, la fiebre, el dolor de garganta, sobre todo las pústulas que aparecen en la piel, acuda a cualquier centro de salud o con Servicios Médicos Municipales, habrá una revisión y verá si hay algún problema. Flores Navarro pidió a los bayartenses que dentro de las medidas preventivas se tomen en cuenta evitar el contacto con las personas enfermas, con las cosas que utilizó la persona enferma, sobre todo que acudan a un lugar de atención médica. Son enfermedades muy raras que se dan en África, pero hay que tener cuidado y no es como para que nos alarmemos. Asimismo, el funcionario recordó que aún se deben de seguir haciendo frente también a otras enfermedades como es el COVID-19, pues se han venido presentando nuevos casos en los últimos días, por lo que no se deben dejar de lado los protocolos de salud que ya conocemos como son el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia y el uso de gel alcoholado. Informo que por instrucciones del alcalde, Luis Alberto Richard Rodríguez, siguen a disposición de los bayartenses las pruebas de detección gratuitas de COVID-19 en las instalaciones de Servicios Médicos Municipales, esto es en la avenida Paseo de Las Palmas 105 en el barrio Santa María, debiendo hacer previa cita al teléfono 322-226-8085 en un horario de 8 de la mañana a las 16 horas. Ahí se expedirá un certificado que le servirá para comprobar si padece o no la enfermedad y en caso de que la persona presente síntomas graves se podrá canalizar al hospital naval. La viruela del simio es una enfermedad zoonótica causada por un virus que puede transmitirse de animales a humanos y de humanos a humanos. Los signos y síntomas que pueden llegar a presentarse en caso de padecerla son la fatiga extrema, la fiebre mayor a 38.5, el dolor de garganta, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, erupciones cutáneas visibles en diversas partes del cuerpo como las pústulas. Gracias por el foco de tu atención, mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta.